Música Hola Jambos, aquí Hawking comentando un nuevo gameplay de Starcraft 2 en español, sí, sí, sí Y hoy chicos, os traigo otro replay de este clan de los Avengers Chickens, sí Pensabais ya que nos habíamos olvidado de ellos, pues no Pues no chavales, aquí estamos con otro gameplay Y sí, como veis aquí ya se están hablando, madre mía, vaya parrafada, lo acaba de soltar Lagri aquí, esto me huele a mí, que esto es copiar-pegar, eh chaval Vamos a presentar a los jugadores Aquí vemos el Terran de color azul, hace Time Lagri El Terran de color azul, que es el componente de los Avengers Chickens Y está jugando Event vs. Protazoo No sé si será así, pero me parece que sí Protazoo, el Terran de color rojo, sí Como veis están jugando en el mapa de Ohana EJ Mapa que tiene una expansión natural bastante fácil de defender Con la peculiaridad de que puedes coger una tercera aquí Opa, visto aquí se me ha ido el zoom un poquito Una tercera aquí Que destruyendo estos escombros puedes llegar muy fácil a apoyar si te están pusheando o algo Y bueno, la rampadera natural también es bastante fácil de defender Pero para coger la cuarta ya es más complicado Es un campo abierto Y una quinta ya no hablemos, nos tenemos que ir a Cancún Pero bueno, no creo que se alargue tanto una partida Bueno, en el caso de que se alargue pues tendrás que espabilarte y defenderte como puedas Y poco más Vemos ahora mismo que Lagri ha optado por hacerse Barracón primero Levantar un wall aquí para protegerse un poco En cambio Protazoo Bueno, se que lleva aquí un VCE ya para hacerse su centro de mando Está esperando a tener minerales y allá va el centro de mando Y poco más, Lagri tampoco está sacando gas Así que seguramente irá a expansión Allá va ese VCE, ¿no? Parece que iba a poner expansión, ¿no? Se va a scutear Ah, bueno, está... Está evolucionando el centro de mando Y ahora cuando termine de detenerlo supongo que se expandirá O igual intenta hacerle algún tipo de timing push ¡Lo sabemos! Estamos aquí que de momento Protazoo está plantando el primer Barracón Y... no, esto es un supply Pensaba que era... Se me ha ido la castaña, no me hagáis mucho caso Pero parece ser que Protazoo ha retrasado mucho la evolución del centro de mando Ya que no tenía Barraca Así que yo creo que hubiera sido más factible hacerse primero la Barraca como ha hecho Lagri Y luego ya expandirse como bien está haciendo ahora Está ya expandiendo Pero ahora ya cambia, ya tienes esta Mulaca Overpower Que te saca ahí minerales como si no hubiera mañana Y eso ya le da una ventaja de recursos, seguramente, ¿veis? Aquí van a una base los dos Pero aquí está la diferencia de la mula que te saca ahí... Madre mía Mirad el ritmo como sube Ya todos sabéis mi opinión sobre las mulas Que son Ultra Mega Opers Y... ¡Epa! Aquí ha pasado Ha intentado entrar ahí un VCE a scautear Y aquí había estos dos marines recuadrados Que se lo han reventado Y vemos aquí que Lagri va a coger la tercera ya Madre mía Aparece aquí y se parece a Vortex Expandiéndose ya, cogiendo terceras rápido Pues esto es muy arriesgado Porque... Además vemos aquí que... Plotos U está sacando ya la tercera barraca Así que probablemente intente puxear rápido Con un mal de marines O algún tipo de push Así que Lagri va a tener que defenderse ahí Con un asiguiente en esta tercera Porque la va a tener aquí bastante complicada Vemos aquí que empieza a saturar aquí Y envía esos VCEs a saturar Y ahora sí empieza a sacar doble de gas Y... De momento solo tiene un barracón Está jugando muchísimo Porque... Con estas tres barracas Te puede demasiar marines Como está haciendo Está sacando de tres en tres Y te hace un push Y... No te da tiempo a reaccionar No puedes sacar defensa rápido Porque tienes solo esta barraca Pero vemos aquí que ahora sí Empieza a sacar doble barraca Y vemos aquí que tiene aquí bien posicionados esos marines Para que no se le cuele ningún VCE Y la tercera ya está prácticamente finalizada Vamos a ver cómo acaba Venga, ya está Ya tiene la tercera aquí Y... Ya tiene doble centro de mando Así que... Va a poder sacar mudas ahí a tope Veis aquí ya está sacando de dos en dos Ya tiene los dos gases saturados Y pronto veremos Aquí está sacando el... El laboratorio El Tech Lab Para investigar Sí... Sabéis lo que quiere investigar, ¿verdad? Allá va, ¿no? No, no va, no No, no la investiga No ¡Sí! El Steampack, la droga, la coqueta Sí, allá va La drogueta para estos marines yonkis Y de momento ya está saturando Esta tercera Ya tiene centro de mando Así que ya podrá sacar una mula más Ya van tres mulas que tiene O sea que tiene un ritmo de recolección apabullante Y... Aquí van otros... Dos barracas con reactor Y parece ser que Protoshu ha perdido ese hándicap que tenía Al expandirse tres veces La gría Ahora ya tiene dos barracas contra reactor Y no, pero parece ser que me ha escuchado He dicho, mierda Mierda Que Hawking ha dicho que estoy perdiendo el hándicap Pues no, allá va Allá va a pushear A lo mejor simplemente quería controlar la torre sin laga Aquí tiene la gría bien posicionado Este marine Controlando esta sin laga Y... Madre mía, pelea No tenía nada que hacer Y ahora ya sí Se puede sacar aquí Marinada de dos en dos Y aquí, bueno Seguir investigando el Stimpat La droga, la coqueta Y... Va a querer coger este control Y lo va a perder este marine Porque vienen dos marines más Pero no han hecho falta Así que pierde el control de la Sheld Naga Y allá va Están dando de hostias por coger esa Sheld Naga Y llegan esos marines Son cinco... Bueno, no sé que son tres Así que... Clara ventaja para la gri Y vuelve a coger el control Y parece ser que los dos se estancan un poquito No quieren pushear No quieren hacer nada Vemos aquí que está sacando fábrica y Starport Y aquí está sacando reactor Para hacer un cambio con la fábrica Y vemos que está levantando aquí Bueno, tiene doble ingeniería No lo había visto Está investigando el 1-1 Está sacando el arsenal Supongo que para investigar mejor A las de daño de vehículos Terrestres Como lo son los tanques O los TORS 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 Y vemos aquí que ha levantado aquí una línea de turrets Por si le viene con Banshees A hacerle un push así con Banshees con Clock Que toca mucho la moral Y está sacando doble de gas también en la tercera La segunda ya la tenía a tope La natural Y pues aquí cuatro mulas Madre mía Bueno, tres mulas Porque la última acaba de morir Y ahora sí Y ahora sí Ya tiene el escudo de combate Protossu Y casi casi tiene el steam pack Con Gladry Ya lo tiene investigado Y... Un poco más Parece que sí Ahora está investigando Armas terrestres La primera mejora Y allá va el push Y ahora tiene un poco de ventaja Porque tiene ese escudo Pero tiene el steam pack Gladry Y tiene que utilizarlo Ahora sí ha utilizado el steam pack aquí Pero viene mucha gente Viene mucho refuerzo Y si aquí va a perder Esta batalla Y se va a tope a por esos VCs Ahí que están desprotegidos Empiezan a caer los VCs Empiezan a atacar Con esos VCs Y allí llegan esos marines estilpados Ya ahí a tope Tienen que aguantar ahí Y tiene... Bueno, sí Aquí va a conseguir aguantar este push Los dos han perdido bastante ejército Pero... La Grid tiene una producción más... Bastante superior Aunque ahora mismo está por delante Protossu Tiene 71 a ver sus 56 Pero bueno Está sacando de aquí doble marina Enseguida se recuperará Y ahora ya sí Ah no Está sacando el starport con el laboratorio Y aquí ¿Otro starport? Oh my god ¿Qué va a querer hacer? No sabemos muy bien Está sacando doble starport No sabemos si es que va a sacar vikingos O doble banshee Algo tipo de eso No Sacará medevacs de aquí Porque tiene reactor Y aquí está plantando ya El tech lab para la fábrica Y de momento La investigación de... Mejora de armas de naves Ah no De naves Perdón Pensaba que era de vehículos terrestres No, no, no Está investigando mejoras de daño de naves Está sacando a Battle Cruisers Battle Cruisers Hacía mucho que no vea una partida yo con Battle Cruisers Madre mía Y vemos aquí Este marine que estaba aquí De la grid Esperando que viniera el push Para tenerlo controlado Y ahora ya sí Ya está preparado Tiene muchísimo marine Pero este push es muy potente Tiene manouders y marines a tope Y no, no Van a caer Estos 4 marines Tienen que reaccionar rápido al aire Ahora sí Se han metido el stickpack Pero es un poco tarde Y están llegando a la respuesta Tiene el escudo del combate Pero estos manouders Se apuntan muchísimo Y Daddy Lo va a tener Complicado para aguantar este push Tiene mucho manouders Y parece ser que esta base puede caer Si no Espabila ahí No, hay un VCs ¿Dónde van? Madre mía Está perdiendo muchos VCs Si vemos aquí las muertes 16 VCs La ha destruido ya Protocool Están cayendo más Están reuniendo tropas Y aquí viene el primer Battlecriser Solo tendrá que destruir Estos marines Que es la única defensa Que tiene antiaérea Y que caen rapidísimo Están muy tocados Y ahora sí Se va por estos manouders Está atacando a los manouders Tiene que avanzar ahí Tiene que pushar Con esos marines Para intentar hacer El máximo de daño Y va a querer tirar Esta barraca Y yo lo que me escultéis Con eso Ahora sí Se había llevado Este centro de mando De aquí Bueno, este comando orbital Para que no se lo destruyera Así que sigue teniendo La ventaja económica Porque si veis Todavía no se ha expandido No ha cogido una tercera Ni siquiera ha hecho Un centro de mando Por aquí Está sacando más barracones Tienen medivacs Arsenal no lo está utilizando Para nada Y está sacando ahora La segunda bahía de ingeniería Y vemos aquí Que tiene doble producción De Battlecrisers Está sacando una aquí Y el segundo Donde está Tiene otro star Por aquí Tiene otro star Porque tiene triple star Por madre mía Y está sacando aquí Vikingos Pero está ahora En supply lock Y bueno Está produciendo Ahora mismo De esto Está sacando tanques También Está investigando El 2-1 El 2-1 Se va a pegar pepinazos Está investigando Reactor Bebemoth Para tener más energía Y Comás sigue sacando Marines Investigando El siege mode De los tanques Acaba de empezar Así que no creo que le dé tiempo A llegar cuando Pushe Y aquí Estos VCs Que han reparado Este barracón Que estaba esconteando Y parece ser Que la gris Y se va con todo Esta pequeña pelota De Marines Ese tanque Y va a ir a mirar La tercera Y aquí vienen Estos vikingos Por si acaso Tiene que proteger Y madre mía Masaca Se van cada uno Por su lado Uff Pues esto puede ser Difícil Porque madre mía Tiene mucho manáuder Y poco marine Bueno Tiene unos cuantos marines Eso sí Pero Y ahora sí Entra Se va por todas ¿Veis que? ¿Dónde está aquí la gente? Y está entrando Ahora sí Se da la vuelta Pero tiene estos Battlecroches Desprotegidos Y los va a coger Por detrás Y va a tener Muchas perdidas Como no vigiles Esos Battlecroches Los va a perder Está perdiendo mucho marine Y yo creo que estos Battlecroches Aquí va a caer uno Y madre mía Los dos Van a caer también Han tenido vikingos De respuesta Va a perder aquí Estos Battlecroches Madre mía Duro golpe Aquí O sea Ahora sí Se va Tira Yamato Ahí Está cayendo Poco a poco Va a caer El segundo Battlecroches Muchas perdidas Por parte del aire Son muy caros Son muy caros Están muy caros Ahora mismo No tienen ninguna defensa Contra aéreo Es Protossud Pero aquí llegan Estructores marinos Estirpados Que van a necesitar Hacer un poco de daño Pero caen bastante rápido Si no las de cruces Tienen un CS Que flipas Pero bueno Está la cosa jodida Ahora mismo No tiene gran cosa Tiene aquí otro centro de mando Va a coger la cuarta Solo tiene marines Está sacando vikingos Un tanque aquí Ha parado la producción De Battlecroches Está sacando solamente Marines Y se va a pushear Parece ser que va a pushear Con estos manadores Protossud Sabe que tiene que hacer daño Sabe que tiene que intentarlo Pero yo creo que ya está aquí Bien defendido Ya tiene otro Battlecroches Tiene muchos marines Y aquí llegan las tropas Tiene que meterse el spinpack Aquí Antes de que caigan más marines Ahora sí Spinpack Pero no va a ser suficiente Lo que pasa que Está ahí defendiéndose muy bien Ha caído ese tanque Y está investigando el 3-2 Ahora mismo Y no Estos marines Estaban aquí Con el drill y point En Cancún Ahora sí Ha caído uno Está intentando tirarle ahí Todos los VCs Que pueda Llegan ahí Battlecroches El segundo Battlecroches No sé qué ha pasado con él Ah no sé Está aquí Está juntito No se ve bien Ha conseguido parar ese push Y está cogiendo ahora La cuarta ya Ya la tiene Lo que pasa que Protossul Lo está haciendo muy bien Le está matando muchos VCs 26 VCs Lo que pasa que Bueno Lo de siempre Saco aquí 4 mulas Y recojo monedal Como si no hubiera mañana Como si no hubiera fin Y vemos ahora sí Que tiene bastante vikingo Para protegerse contra esos Battlecroches Así que no sé yo Si es la mejor Decisión Pero tiene mucho vikingo Ya la gri Sabe que tiene que defender Estos Battlecroches Como si Vamos Como si fueran sus hijos Y Protossul Se lanza al ataque otra vez Y tiene aquí Con estos marines Controla muy bien La gri En las expansiones Sabe que debe estar En sus últimas No tiene prácticamente Minerales aquí Y en la natural Están los VCs Dando más vueltas Que mi culo Y ahora ya aquí Ya empieza a saturarse Se planta fortaleza planetaria Y ahora sí Ha entrado con todo Sabe tirar un scan Y he dicho Bueno No tiene gran cosa tampoco Y se va con todo String pad De droga Los VCs aquí Reparando Y parece que Va a caer otra vez Porque no va a hacer daño A los VCs Pero no va a conseguir Estos retributos Muy bien Estas unidades Estas sacando Con VCs Madre mía Estoy un poco A la desesperada Ya con esos VCs Se van reparando aquí Estos Battle Cruisers Y parece ser que se vuelve Está intentando juntar Una pelota Ahora Protossud De unidades Se vuelve para atrás Se le han escapado Un par de marines Pero la cosa está interesante Sigue produciendo Battle Cruisers Saca de dos en dos Ahora mismo Debe tener una economía Que flipas Casi dos mil Bueno no Casi dos mil No dos mil Y en cambio Protossud Saca 500 O sea que yo creo Que esto ya es Un serje absoluto Aquí ya no puedes hacer nada Estoy intentando Tirarle VCs Pero yo creo que A la gri Le da bastante igual Y además Hay dos o tres VCs Me va a dar igual Tengo aquí otra base Esta base que ya está Bastante fundidísima Pero está investigando ya La tercera mejora de daño Se acaba de finalizar Ahora mismo O sea que ahora están Al 3-3 Bueno 3-3 Y a cero de armadura Y encima Tiene Tors Aquí se ha sacado un Tors Para reventar a esos vikingos Estos vikingos de aquí Si están juntitos Le hará daño a Narnia Y le hará mucha pupeta Y aquí está plantando La quinta ya Este VCE Que va a plantar una sexta Está cogiendo todo el mapa ya Es una agonía Slagri Agonías Dejale un poco a tu amigo Hombre Vemos aquí Que llega un VCE Para espalmice Y dice ¿Qué? Me cago en Me cago en la leche Que me han quitado aquí La expansión ya Voy a intentar tirarle el VCE Pero es difícil Se mueve mucho Lo va a intentar Y parece ser que ya Esta pelota De 4 o 5 Battlecruises Vikingos Y un Tor Aquí Torre cuadrado Se va a tirar hacia adelante Y vemos aquí Que va a hacer Olinace ya Protossub Sabe que lo tiene que intentar Como sea Están atacando Tiene este VCE Un poco desprotegido Pero La raja De los vinos De Vikingos Que tiene Y madre mía Masaca Masaca Masiva Sabe que Lo único que se tiene que preocupar Son con estos VCE Esos marines En cuanto caigan esos marines Aquí ya no hay Bueno chicos Que se ha parecido esta partida Hacía tiempo que no había Battlecruises Tenía ganas ya Mira como mola Si me dan un huevazo Y nada Ha sido una victoria Hostia Mira este Tor No me había dado cuenta Está a uno de vida Madre mía La salva In extremis Pues bueno chicos Victoria de Avenger chickens Como no podía ser De otra manera Así que Felicidades a la Agri Por esta partida Con Battlecruises Y nada Espero que os haya gustado Por favor Me gusta favoritos Que ayuda mazo Y seguirnos en Twitter Si os queréis enterar De todas las novedades Del canal Hasta luego Jambus